Las autoridades de Nueva Delhi utilizaron el miércoles excavadoras para destruir varias tiendas de propiedad musulmana antes de que el Tribunal Supremo detuviera las demoliciones. La acción se produce días después de que la violencia comunal sacudiera la capital y se produjeran decenas de detenciones. Durante casi una hora después de la orden del Tribunal Supremo, los funcionarios siguieron demoliendo estructuras, incluida la entrada exterior y las escaleras de una mezquita antes de detenerse. Esta era mi tienda, se han amotinado y han hecho otras cosas. Estamos sufriendo, dijo este hombre mientras examinaba su propiedad dañada. Es una conspiración contra los musulmanes. No quieren que los musulmanes vivan en este país. ¿Por qué los musulmanes no pueden quedarse aquí? Son los musulmanes terroristas. Las autoridades afirman que la campaña de demolición está dirigida a las edificaciones ilegales y no a ningún grupo religioso en particular. Pero las voces críticas afirman que es un nuevo intento de acosar y marginalizar a los musulmanes, que son un 14% de los 1.400 millones de habitantes de India, y señalan a un patrón de creciente polarización religiosa bajo el gobierno del primer ministro Narendra Modi del partido nacionalista hindú Bharatiya Hanatá. En los últimos 10 días, el sentimiento anti-islámico y los ataques han crecido en toda India. Se han registrado incidentes en los que grupos hindúes y musulmanes se arrojaron piedras durante procesiones religiosas y la semana pasada se derribaron varios inmuebles en otro estado, muchos de ellos de dueños musulmanes. Anne-Marie García, Associated Press.